Ehhh, acá supongo eh Sato Sato Se me agudio Se me agudio Se me agudio A la mierda Se me paralizo Se me conectaron Se me conectaron Se me conectaron Me conectaron Se me conectaron Mételo transporte Me costó otra mente que caiga por el camino Pelea, pelea ¡Túbalo para mi! ¡Túbalo para mi! ¿Dónde está cerca de mi? ¡Loté! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo acá! ¡Llevo uno adelante! ¡Ten armas! Es que tengo otro enemigo No hay nada aquí Es de un parque Listo, lo subiste Lo 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 que hay, lo lo que hay, mueve Tengo otro, tengo otro No tengo nada para poder este Uh, tengo dos pasos Voy, 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 voy Tengo uno, le deshazo a la parque ¿En esa casa está bien Alex? ¿Estás bien ahí, no? Vete el perro, hay un paso, ¿no? ¿Ah? ¿Qué paso se pide? ¿Qué, bro? Ah, apareció Ah, es copil Yo tengo gente a la par, eh A ver si es la parque, ¿no gente? Pero veo, lo tengo ni alba, ¿no? Dale, mi mano, ¿no? Vamos al asalto, dale Creo que ahí no se lo se cambió Le deseo se caga acá, o este Vale, a ver Acá te puedo Ok, ahí en este sitio, gente, ya va A ver, estoy ahí Vale Ahí va Vale Alba Sí, ahí está Sí, ahí está Ahí, yo tengo al tego ¡Ay, sí! ¡Ahhh! Era Indú, Indú... Algo se ve, pero... ¡Eh! ¡Eh! ¡No me da un montón de armas! ¿Qué parece de ahí? Oye, pero la zona creo que va a quedar para N Cuidado, hasta no veo un poco por ahí Cuidado, voy a tirar esto ¿Dónde vamos? Se acabó rápido ampliado eh Ahí sí se cierra, ahí sí se cierra la zona, ahí vamos a ver dónde Estoy encerrado, qué onda Vamos a zona, vamos a zona, estamos cerca de la zona Vamos a zona, hay que aprovecharlo Ahí arriba, acá, pasa, pasa, pasa Sí, sí, sí ¿Para qué lado? ¿Para qué lado? Ah sí, sí, está con ustedes Está con virus, está con virus, está con virus No, 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 no Tranquilo, yo sé que me quiere, pero es para desquitarse con él, me voy a hacer algo duro el bot le di cabeza botiquín botiquín vamos vamos tengo bendita cualquier cosa no ah bueno tengo kit tengo kit avancen me cortas la cana en oscuración te dije que eran dos altos ven no es tan serio ven y volví a seguir esperando te ayudo ahorita normal también? hay que esperar o no se lo ocurre hey gente gente torre, primer piso atrás de la torre están en segundo piso en segundo piso en segundo piso le di cabeza acá lo que se le di por acá había disparos por acá había disparos por acá había disparos por acá por ese mismo lado hasta que va otro brother enemigos atrás en segundo piso la casa roja está entrando por acá en el nadie no 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 estamos con caídos ¿no? ¿no? ¿se confermín? A ver, brother de la pista, brother de la pista Me acerco, me acerco Ya, mientras que me entre, vamos al acerto, vamos al acerto Tengo una granada y tengo una granada Tengo uno, tengo uno, tengo uno Voy al acerto Voy al acerto, pero No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Yo tengo una granada es un objeto nos vemos